Tengo miedo al avión Si construyeran un puente desde Valencia hasta Mallorca Será maravilloso viajar hasta Mallorca Sin necesidad de tomar el barco o el avión Solo caminando en bicicleta o autostop Será maravilloso viajar hasta Mallorca Sin necesidad de tomar el barco o el avión Solo caminando en bicicleta o autostop Tengo miedo al avión También tengo miedo al barco Por eso quiero saber lo que debo hacer pa cruzar el charco Por eso quiero saber lo que debo hacer pa cruzar el charco Yo sabría esperar porque el tiempo no me importa Si construyeran un puente desde Valencia hasta Mallorca Si construyeran un puente desde Valencia hasta Mallorca Será maravilloso viajar hasta Mallorca Sin necesidad de tomar el barco o el avión Solo caminando en bicicleta o autostop Solo caminando en bicicleta o autostop Sin necesidad de tomar el barco o autostop Sin necesidad de tomar el barco o el avión Solo caminando en bicicleta o autostop Solo caminando en bicicleta o autostop